Tres bolitas son las que necesitas para dibujar un perro. ¿No lo ves? Vamos a juntar todas las formas así. ¿Ahora sí lo ves? Para que no hagas esta cara, continuaremos con las patas que serán estos palitos. Dibuja la forma del hocico y la orejita. Su mirada coqueta, la nariz y completa el hocico así. Ahora sí detallaremos las patas teniendo en cuenta las líneas de boceto que hicimos y será mucho más fácil. Así quedarán las delanteras y así las traseras, el rabito y pan comido. Coloca la línea final y algo de color para lograr este simpático beagle. Y lo aprendiste con Chris y esto es Core Inspiration.